Sí. ¿Qué tal? Sí. Nada, nada. Trabajando un poco. Sí, exactamente, sí. ¿Pero por qué me llamás acá? No, no, ahora ya se fue. ¿Qué pasa? Pero sí, pero sí estoy comprobando lo que me pediste. Llamaste antes de lo que habíamos quedado. Sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, yo te llamo. Chao, chao. Pero... Últimamente. Ideas tuyas. No, no, Sting, no. No son ideas mías, no. ¿Con quién hablabas? Aunque vivo acá. Pero qué infeliz sos, Sting. Perdoná que me repita, pero sos infeliz. ¿Por qué tenías tanto miedo de hablar? ¿Quién era? La minita esa que trajiste el otro día acá, ¿eh? Cuando Ana vino a buscar el cuadro. Ana. Te lo dijo Ana. Debí imaginármelo. Ana, Ana. No, infeliz. No, no me lo dijo Ana. Me lo dijo Piero, que vive permanentemente aquí. Pero qué infeliz. ¿Qué tenés miedo? Que yo me entere de que... Pero sí, lo sé todo yo. Pero ¿por qué necesitas mentirme a mí a esta altura? Sting, qué infeliz sos. Qué estúpido te veo. Qué infeliz. Mierda la minita. Para, para salir. Hiciste muy mal en llamarme. ¿Por qué? ¿Acaso te controlan los llamados? No es eso. No lo conoces a Sergio. A veces parece intuir las cosas. Es una cualidad que me pone muy nervioso. Pero, ¿pensás que puede estar sospechando algo? No, no, no. No. No es cuestión de abusar. ¿Qué se va a servir? Agua, general. Sí, te llamé antes. Fue porque arreglé todo antes de lo previsto. Ya tengo a la gente ahí en lugar. ¿Quiénes son? Profesionales. No es necesario que los conozcas. En este negocio, mientras menos presentaciones hayan, mejor. ¿Y el lugar? ¿Es seguro? Perfecto. Es todo cuanto necesitas saber. Ahora, ¿qué te parece si me das los datos que te pedí? Está bien. El estudio está en el lugar ideal. Tranquilo. ¿Sin vecinos molestos? Sí. A excepción de Piero, el cuidador del barco de Sergio. ¿En cuál? Sí, está amarrado en el aparcadero cerca de sí. Gracias. ¿Cómo de cerca? Como 50, 100 metros, más o menos. Supongo que el cuidador debe tener un día libre, ¿no? Sí, los viernes. Se va al mediodía y no vuelve antes de la noche. Los viernes. Eso nos da dos días para ultimar las calles y tener todo listo. ¿Estás seguro de que Sergio lo irá por el estudio ese día? Completamente. Últimamente no falta nunca. Está de los más inspirados últimamente. Quiero dejar algo bien en claro. No van a lastimar. ¿Eso te preocupa? ¿Qué son? El principio. No quiero que lo lastimen. Eso es todo. Quedate tranquilo. Tal vez... No golpeemos un poco el principio. Para que vea que no jugamos. Tomá. Esto te lo trajo un lacayo que bajó de una limusina impresionantemente ridícula. Y te... Te acompaño a la estación. Bueno. Adiós, Steve. Que la pequeña deuda de la otra noche no se interponga en la agradable amistad que iniciamos. Sé reconocer a un ser valioso cuando lo veo. Organizo el domingo próximo un torneo de Bagamon a beneficio del Patronato Parroquial de Infantes. Me gustaría contar con tu presencia. Teo. Qué apurado. Qué bien. Sting. Vas progresando, ¿eh? Ahora te mandan cartitas membretadas, gente de clase. Sting. El australiano que exuda barrañas. Un gran artista de renombre internacional el hombre, ¿eh? Eso ya lo sabías. A medias. No me dijiste que cualquiera de sus obras se cotizan miles de dólares. Abreviemos, Bifonzo. ¿Qué estás tratando de insinuar? Es muy simple. Quiero más dinero. Ese punto está en condiciones de pagar mucho más de lo que pactamos, ¿no te parece? Quedamos en pedir una suma que pudieran juntar rápidamente. ¿Qué interés? Que esperara que subaste los cuadros para que nos puedan pagar. ¿Cuánto necesitas para pagar tu deuda? Yo te lo dije, cincuenta mil. No te preocupes. Los tendrás. Lo demás, déjalo por mi cuenta. No te cedes, Bifonzo. Que la avaricia es una mala consejera. No significa absolutamente nada. Solo que todo esto era un asco. En el que te movías como peces en el agua. Y en el que voy a moverme, en cuanto se me dé la gana. No siempre se puede. Sí. Yo puedo siempre hacer lo que se me dé la gana. Y caiga quien caiga. ¿Qué más? Sí, hoy no trabajo. Pero se está muy rarito, ¿eh? No se sabe, Irina. No tiene idea. No tiene idea. No sospecha de mí. Es su amigo. No, no sentí culpa, Esti. Remordimientos. A pesar de los celos. El resentimiento. No se te quiebra algo al pensar que vas a traicionarlo. Sí. Pero ya es tarde. Muy tarde. No, he equivocado. ¿Quién es? No, Al. ¿Por esto? Por favor, pase. Permiso. Pase. Por favor. Ayer recibí su invitación. Sí, usted tuvo la gentileza de darme su dirección. Y pensé que esta era una buena oportunidad para admirar la obra de un genio nacional. Claro, hay muchas obras inconclusas. Conclusas. No, pero... Tiene fuerza, ¿eh? Profundidad. ¿Se parece el autor a su obra? Bueno. Castellini es... Es muy variable. ¿Está algo nervioso, Al? ¿Espera a alguien? Oh, no. No, no. Me mortifica la idea de deberle ese dinero. Nada más. Por favor. Ya le dije mil veces que no se preocupe en absoluto. Cuento con usted para el torneo de Bagamón, entonces. Cómo no. Nos vemos allá. Gracias. Hasta pronto. Por aquí. Gracias. Que me vaya bien. Difonso. Sí, soy yo. ¿Cómo que se aplaza? ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Y se puede saber a qué se debe tu decepción? Estás complicando algo que debería ser muy sencillo. Primero te di toda la información que me pediste. Luego acepté que pidieras más dinero como rescate. Fui franco con vos. No te oculté nada. ¿Y yo sí? ¿Acaso te mentí en algo? Hoy te vi por la ventana del estudio, siguiendo a Sergio cuando se fue. ¿Pero qué diablos hacías allí? Pensé que habías adelantado la operación. Me estuviste sobre ascuas hasta que te dignaste llamar. Solo me aseguraba de que tu amigo siguiera el recorrido previsto. ¿Y sabes qué? No lo hizo. Se debió antes de llegar a Panamericana. Con lo cual queda demostrado que tus datos no son para nada confiables. ¿Y bueno qué? Hoy Sergio salió a ver a una persona no sé por qué trámite. Además, hoy no era el día. Cuando yo marque el día, no va a haber problemas. Este es un negocio muy serio, Estín. En el cual los errores se pagan demasiado caros. Toda esta planificación que tanto te molesta. Es imprescindible para evitar sorpresas desagradables. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! No la va a ver si actúan cuando yo lo diga. Quiero que sea cuanto antes. ¿Qué pasa? ¡Pero imposible! Se llamaron esta mañana unos alumnos de Bellas Artes que van a hacer unas prácticas aquí, sí. Por una semana. Pero claro que mucho tiempo. Pero tiene que ser hoy, ¿entendés? Así queramos. Adiós. Las asanas yogas te tranquilizan bastante. ¿Por qué no te dedicas a hacerlo? ¿Ves que te está molestándome? René, no. Entra, no golpes más. Me rompiste un vidrio ya, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Ah, bravo. Me alegra verte trabajando. Prometí las deudas. Ahí tenés tres cuadros terminados. Muy bien, era hora de que empezaras a darle duro. Bueno, y ahora... Van a decir que estoy loco, pero no me importa. Porque la ocasión nos conviene. Vengo a tratar de convencerte de que te vengas conmigo al Uruguay. Un viajecito relámpago. ¿Al Uruguay? No, mira, estás loco definitivamente. No, 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 no. En serio, déjame que te explique, mirá. No, no necesitas explicarme nada. Ya me hagan bien cambiar de aires. ¿Y cuándo nos iríamos? Ah... Hoy, en el vuelo de las cinco. Hoy. Bueno, sí, mejor. Sí, voy. No puedo creer. Es posible. Vas a venir conmigo al Uruguay. Sí. Hoy. Sí. Pero es que siempre encontrás la manera de dejarme estupefactos. Yo venía hoy dispuesto a argumentar hasta el cansancio, pero convencido de que me ibas a aceptar. Ya, si te frustras tanto mi aceptación espontánea, puedo cambiarla. No, 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 Dios me libre, te tomo la palabra, a pesar de mi frustración. Ya le la cara a Estiné tampoco lo cree. Hay razón, ¿eh? Tu cara es un poema. Es que no te veo choluleando con Páez Vilaró. Te estás poniendo viejo, Sergio. Puede ser, sí, pero quizás Páez Vilaró no te viene de lejos. Sí, sí, puede también que lo abandones a Menábar en el hotel y te pierdas en el viejo mercado. Por favor, no le des ideas, es que al final voy a preferir ir solo. Sí, pero es lo que va a ser, ¿eh? Estás seguro. No le devolí, te estás sangrando por la herida. ¿Por qué no le invitaste a Elchi? Le encantaría estar choluleando con quien sea, eso, Estiné. No, 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 no me pongas mal, por favor. La única vez que consigo algo de este monstruo, te lo ruego, Estin, cuáles quieran sean tus motivos, ¿eh? Ah, doble sorpresa, donde los puse, ah, los tengo ahí. Mirá, estos son dos cuadros más que tengo preparados. A mí no me convencen mucho, pero quizás pueda sacar unos pesitas para la... ¿A qué hora salimos? No, eh, pero, no, no, no podés, eh, están los alumnos de Bellas Artes, ¿no te acordás? ¿Qué atendés vos? ¿Qué problema es? Danes un par de whisky, posales, un rato, llevamos una vegada... Está loco, todo lo voy a... Es un irresponsable, adiós, gracias. Bueno, eh, sigan charlando que voy a comprar cigarrillos. No, no, Tomás, yo tengo. Tomáte, me duele, me duele. Aprovechá, después vas a comprar, traete un cervecita, tres cervecitas. Sí. ¿Sabés qué es lo que yo... ¿Sabés qué es lo que yo... Hola ¿Difonso? Sí, soy yo, Estín Escuchá ¿Estín? Alcancé a escuchar el teléfono cuando salí Te dije que solamente me llamaras a este número En un caso de emergencia Escuchá Sergio se va al Uruguay esta misma tarde Pero ¿cómo podía adivinarlo? Vinieron a invitarlo Y aceptó, sí Tienes que avisarles a todos como sea Hola ¿Difonso? ¿Estás ahí? Ahora soy yo el que lamenta Haberse mezclado con vos en este asunto ¿Pero cómo pensás Que lo van a tomar los muchachos? No, 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 no Ahorrate las explicaciones conmigo Probablemente se las tengas que dar a ellos personalmente Y más te vale Ser muy convincente Está suspendida Quiero verte esta tarde en el hogar de siempre Te conviene ir Ya estoy de vuelta Sí, tiene que ser ya, Matilde Una inmensa sorpresa Eso me encanta, la verdad Soy capaz de volver de la tumba para sorprender a mis amigos Sí, para darles un susto de muerte, querrás decir No es este el caso ¿Qué te pasa? ¿Molesto? No, estoy de masa acá ¿Estás esperando a alguien? Tal vez a alguna prostitutita de esas que sueles traer y que Piero ve Callate, por favor O quizás a alguna otra persona No, no espero a nadie Al contrario ¿Me voy? ¿Qué carácter? Fallaste feo, Sting Una vez más Ya te lo dije, no fue mi culpa ¿Ah, no? ¿Y de quién, entonces? De nadie Fue algo totalmente imprevisto En este asunto, querido Sting No nos podemos permitir que ocurran imprevistos Bueno, está bien Una vez te dije que Sergio parecía intuir las cosas Ahí lo tenés Es inconcebible que haya aceptado viajar con Amenábar Él detesta este tipo de cosas Sí, pero lo hizo Lo peor de todos es que no lo hizo Finalmente no viajó No son los planes los que fallan, querido Sting Sino los hombres ¿Qué querés decir? A partir de ahora vamos a prescindir de tu colaboración Es lo menos que le pude prometer a los muchachos Ellos me pedían algo mucho más drástico Pero ¿Cómo voy a enterarme? No quiero que te enteres de nada Ya me pondré yo en contacto cuando tengamos a Castellini a buen recaudo Para ese entonces Ya habrás podido compartir el calvario Y conocerás la reacción de la familia Como buen amigo de Sergio Castellini que sos ¿Por qué está tan nervioso, estimado? Estoy tratando de dejar de fumar ¿Ya? Sí ¿Pero que tenés algún plan mejor? No Es tan temprano Lo general te vas más tarde Sí, pero hoy salgo con Pilar ¿Algún problema? Hace tiempo que no me hago problemas No, no te diste cuenta Bueno, entonces que no te interese si me voy o me quedo Soy coherente, hombre Hace de cuenta que no dije nada Hago de cuenta Bueno Si te he visto no me acuerdo Vamos, Sergio Vamos Vamos Tomamos un trabajo juntos No, no tengo ganas ¿Qué pasa? ¿Estás molesto? Con vos sí, un poco sí Pero un poco nada más No te aterrorices, ¿eh? De un tiempo a esta parte Estás tan hostil Que no tengo ganas de tomar nada con vos Estoy celoso de Mariana Antes el único modelo era yo Y ahora solo existe ella Cualquiera se pondría celoso Celoso Cambié de humor Y me quedo a tomar Diez barriles de ron con vos ¿Y si te pido perdón? Yo te pego una piña Vamos Disculpame Está bien Está disculpado, querido Me puedo ir ya Por supuesto ¿Qué te pasa a vos Que andas medio pálido? ¿Eh? Tu desprecio solamente Mi desprecio Qué cursis son Mi desprecio Mira, me tengo que ir Y no quiero escenas Así que si vos querés Salir a tomar algo Y no aburrirte Bueno, andá con tus amigos Que les va a hacer Muy feliz tu presencia Hasta mañana Paliducho Ya está No pude evitarlo No pude evitarlo Ya está ¿No estás? ¿No estás? Sergio, no estás Salió temprano para tu casa Si, si era de día todavía No, no iba a ningún lado que yo sepa Incluso me dijo que iba a encontrarse con vos No, no es nada Llama cuando quieras Chao Tim Todo salió bien Ahora te llega a vos El momento para actuar ¿Eh? Te dije que no cuenten conmigo Te quiero junto a la familia Cuando recibas mi llamado ¿Y cuándo va a ser? ¿Hola? Hola ¡Qué milagro! ¿No apareció aquel todavía? Pero no, encanto Te doy mi palabra de honor Pero no, no sé dónde fue Te juro, creí que iba a salir con vos Pero y bueno, tesoro, no te rayes ¿Sabes cómo es tu marido? No por nada nos hace sufrir tanto ¿El auto? ¡Qué increíble! Siempre encuentra el modo de sorprendernos Pero no te preocupes Sí, sí Pero si sé algo te llamo Sí, sí Chao ¿Quién es? Un hombre decente Pero único quejado De ser los cuadros Un artista popular ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? ¿Vené? ¿No te esperaba? No, si yo tampoco pensaba venir Pero sucede que en mi profesión No hay que desaprovechar Ninguna oportunidad de vender Y en este caso Tenía que consultar con el genio ¿Dónde está? No No está ¿Ah, no? Porque mi secretaria llamó a la casa Y le dijeron que no estaba Por eso vine Bueno Pero aquí no está ¿Ah, no? ¿Y en qué trampa anda? Porque Vos sabés muy bien Cuáles son los movimientos De Sergio, ¿eh? No creas Últimamente ignoro bastante Las cosas de él Lo estás encubriendo ¿Qué decís? Y digo que vos tenés que saber Perfectamente Dónde está Sergio No sé Pero vamos, por favor Vos conocés hasta el último agujero Donde se mete Sergio Yo tengo que encontrarlo esta noche Hablar con él Haceme el favor, ¿eh? Hay una muy buena oportunidad por delante Pero tengo que consultarlo, ¿entendés? René Pero contestame de una buena vez No me grites ¿Pero qué pasa ahora? ¿Desconfías de mí, australiano? ¿Pero qué querés? No sé dónde está tu pintor ¿Qué pasa? ¿Venís a presionarme? ¿A gritarme? ¿Qué querés? No sé nada Pero oíme Vos nunca reaccionaste así conmigo ¿Qué pasa? Nada Te exijo una respuesta ¿Le pasa algo a Sergio? Pero te digo que nada Contestame de una buena vez Pilar me... Me dijo que... Que no saben nada de él Y que encontraron el auto Abandonado en la Panamericana No hay noticias de él Oíme, no... ¿No será un secuestro? Imagínate Vine de ganar varios premios internacionales Está muy publicitado Algún loco puede pensar que está lleno de plata ¿Qué decís? Un secuestro Pero en serio Pero oíme ¿Cómo Pilar no me llamó? ¿Cómo no me vino a contar nada? Voy a ir ahora No, no, no Quedate tranquilo Yo voy a ir ahora Sí Sí creo que tenés razón Quizás Si voy allá La preocupo más todavía Y a lo mejor inútilmente No, pero... Por favor, prometeme Prometeme que me vas a tener al tanto de todo Sting Te doy mi palabra Mira, espero que... Que a Sergio no le pase nada Pero, ¿sabés qué? Que... Hebre a Sergio Toc Toc Toc